Ojo que arrancó Messi, Messi para despol, despol para Lo Celso, Lo Celso va, filtra la pelota para Messi, puede venir el primero Messi, controla un poquito largo el toque atrás, está gol, Lautaro, gol de Argentina, 6 minutos y medio, duró la resistencia colombiana, un pase para Messi, que si no lo hago yo, te lo doy yo, y Messi asistiendo a Lautaro Martínez muy solo, solamente tuvo que orientar y que cerrar la cara interna de su zapato derecho, para rematar a la derecha de Ospina, Argentina rápidamente se pone en ventaja, Argentina quiere la final, Argentina 1, Colombia 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y ahí hay parte de lo que genera Messi, porque esta no fue una jugada espectacular, pero sí, lo que genera Messi es que cuando recibe en el área y de espaldas, se levantan 3 arriba, porque es Messi, porque la defensa se desespera, y en esos 3 que se van arriba, Lautaro Martínez queda libre, Messi lo asista muy bien, apoyándose atrás, Martínez define también muy bien, cruzado y abajo, y en apenas 7 minutos, en el segundo aviso, y otra vez con Messi participando, Argentina, Argentina ya está ganando el partido. Sí, claro, Lautaro, ¿con quién lo vas a festejar? Y se viene Colombia a cuadrado para empatarlo, el Dibu, el Dibu Martínez termina salvando lo que era el empate, avilló Colombia. ¿Será tarde? Linda jugada, no, no creo que sea tarde, o sea, en realidad lo que tenemos hasta ahora es tremendo partido, con 3 jugadas de gol, una de ellas que termina en gol en apenas 8 minutos, con mucho ritmo y con mucha continuidad, por lo menos en el arranque. Cabecea Barrios, ahora Martínez va con todo, sobre Muñoz, eh, se ríe Lautaro Martínez, la verdad, primero golpe de vista me pareció que era perfectamente para amarilla esa jugada, y viene Díaz ahora corriendo, se mete en el área, Díaz está, gol, Díaz, gol, de Colombia. Colombia, una pelota larga que corrió Díaz, que en velocidad le gana casi todos, termino llegando, ganándole la espalda al zaguero argentino, y con muy poco ángulo y ante la salida del Dibu Martínez lo dejó pintado, dibujado a este último, para poner la igualdad, ahora sí, ni vencidos ni vencedores. Colombia, uno, Díaz, Argentina, uno. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Primero hay una tremenda pelota en profundidad, que es en un garrón además, porque saca rápido Colombia y lo agarra mal parada Argentina. Y después hay una enorme definición de Díaz, porque no solo gana la espalda, porque no solo acomoda con muy poco ángulo la pelota con la pierna derecha, llegando por banda zurda, sino, y me parece el gran plus que tiene la definición, porque Petzela lo logra desequilibrar, lo empuja y lo hace perder el equilibrio. Y el jugador colombiano puntea la pelota cayéndose al piso, ni siquiera cómodo para definir, y termina siendo un golazo para que el partido esté tablas, para que Colombia quiera aprovechar el embalaje. Y el gol que destruye todas las pencas del mundo, nada le importó a Díaz, que lo fue a festejar con todo el banco de suplentes, la alegría cafetera. Le dio el lateral a Colombia. Bueno, el saque de cuadrado ahora. Estamos a un minuto diez de que termine el partido. Recupera la pelota Argentina Messi, tocando de primera, Barrios. Barrios que no me quiero olvidar, esa pelota que salva en la línea, tremenda. Y va dejando la pelota para Cardona, ya pica Díaz, viene de Cardona Díaz, le queda corta, termina recuperando notablemente Montier. Gran esfuerzo del hombre de River Plate, pero mejor aún lo que hace Díaz, que trata de hacer un taco ahora. Fabra llega y puntea, cualquier cosa es un desorden en el partido. La cabeza dice una cosa, las piernas dice otra. Se la va llevando Díaz, mete un sombrerito Díaz, la pisa. Lo bajan con falta, lo bajan con falta. Me parece que nadie, nadie va a evitar los penales. Tiro libre, colombiano. Hay técnicos que son una pinturita como tu auto con el service de Zucchino Motors. Mecánica, chapa y pintura que nunca te deja pie. Venía Zucchino, tu taller amigo. Ya sabés, si este fin de semana tenés asado, pasa por Mercado de Carnes del Parque. Salterán y Gonzalo Ramírez, o pedilo al 098-74-56-97. Diez segundos apenas. Tic-tac, tic-tac. Se nos terminan los 90 minutos reglamentarios, pero no el partido. Va a haber definición por penales. La última la va a tener Colombia. Cardona va a levantar el centro. Viene el centro, el segundo pala sale Martínez. Y va Mina. Pero antes el Dibu se queda con la pelota y va a salir desde el fondo. Pasó Gustavo Méndez y dijo que le parece un poco raro el arbitraje del partido de hoy. Lo que robó ese jugador es que recién entró. Está frío. Si hace frío, hace Efe. La antigripal que reanima, descongestiona. Elimina el dolor y baja la fiebre. Si hace frío, hace Efe. Señoras, señores. Ha terminado el fútbol de los 90. Ha terminado los 90 reglamentarios. Habrá definición por penales. Seguirá Colombia su buena racha. Y se meterá en la final. Argentina logrará patear mejor. Y estar el sábado 21 horas en la final. Ha terminado el fútbol de los 90 reglamentarios. Tendremos penales. Fue el relato de Leo Sanguinetti. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Firma contra 135 artículos de la LUC. La causa de uno, salas de todos. ANCAP es tu causa. Federación ANCAP. En DirecTV el fútbol nunca termina. Suscríbete al 0800-1839 con 40% de descuento con crédito Visa. O probá DirecTV GO gratis por 7 días. Hay un DirecTV para vos. A penales Argentina con Colombia para ver quién es el clasificado de la final. Brasil se metió en la definición. Van el próximo día sábado, 21 horas, en Maracaná, para definir el nuevo campeón de América. Empezá a jugar de locatario con un préstamo hipotecario. Itaú te mudás a la casa. ¿Qué querés con la tasa más baja del mercado? Y hasta 20 años de plazo. Pedilo en itaú.com.uy. Papá es un amigo de fierro. Regalale un taladro. El comentario de Gonzalo Delgado es una presentación de Banco Itaú. Hecho para ti. Terminó siendo un precioso partido emotivo hasta el final, incierto, con momentos para cada uno, con un empate que refleja bastante lo que pasó en la cancha, pero que también tuvo en los dos equipos herramientas para ganarlo. Sobre todo en el segundo tiempo y después del empate de Colombia. Colombia tuvo un primer tramo después del empate, donde fue dominante, donde dio la sensación que con los cambios era más agresivo, sumaba más gente en ataque y podía ganar el partido. No aprovechó ese rato y cuando pasó ese momento fue Argentina el que estuvo al borde de ganarlo con un Di María que entró encendido, con un Messi que a partir de la entrada de Di María vuelve a activarse y que entre otras cosas metió una pelota en el palo. Una hermosa noche de fútbol que los penales definirán y en el que otra vez hubo mucha paridad, como en muchos de los partidos de los play-offs de la Copa América. Párrafo aparte para él, muy mal arbitraje de Valenzuela, que nunca pudo manejar el partido, que se comió cosas como una enorme plancha de Fabra a Messi que le dejó sangrando el tobillo y ni siquiera cobró falta, que manejó muy mal las tarjetas y que deja esas dudas de en serio no hay un árbitro que pueda llevar mejor una instancia como la semifinal en todo con Mebol. Pero bueno, una hermosa noche de fútbol, un muy lindo partido, incierto y emotivo hasta el final y los penales para definir esta historia. El comentario de Gonzalo Delgado fue una presentación de Banco Itaú, hecho para ti. Ante él te da más, te da el triple porque con tu nuevo plano renovando el que ya tenés, triplicás los gigas por un año. Los partidos de ida y vuelta como este necesitan intensidad y el mayor rendimiento como la Cerva Canarias. Canarias, el mate de mi país. En La Rique encontrarás toda la línea de Embragues Luque, calidad y tecnología alemana al mejor precio. Embragues Luque para autos, cabines y tractores en La Rique, donde todo rueda mejor, Leo. Señoras y señores, están en el sorteo, Lionel Messi con Ospina. Van a tirar los penales, veremos, le pido ayuda a Manu para ir sabiendo, de a poquito quiénes van a ser los pateadores de los penales. Veremos quién comienza pateando, repito, insisto. Se acaba de dar el sorteo entre los capitanes, Messi del lado argentino y Ospina del lado colombiano. No sé, jugando, Gonza, a ver quiénes podemos imaginar que van a patear de un lado y del otro. Ya, por lo pronto, Colombia va a patear. Cuadrado, Cardona. Fabra, Fabra en un momento pateaba pelotas quietas y penales. Tenemos el presidente del partido de Uruguay. Mina. Chará pateó también. Díaz. No está Zapata. Pero sí está Cuadrado. Zapata salió. Claro, pero que no estaba con Uruguay hacia esa comparación. Bueno, Cuadrado va a ser el encargado de patear para Colombia el primer penal de esta tanda. Colombia que viene de eliminarnos a nosotros. Ospina terminó atajando el penal en aquella ocasión de José María Jiménez I y de Matías Viña en última instancia. Le va a pegar Cuadrado. Una carrera bastante frontal. Se viene el primer penal. Brazos en jarra, mano en la cintura. Toma carrera. Abajo a Juan Guillermo. Cuadrado le pegó. Gol. Se tiró muy bien Martínez. Se tiró muy bien Martínez. Pero la fuerza y la dirección de Cuadrado pudieron más. 1-0 Colombia. Te diría que le salvó la fuerza porque con esa misma dirección, si no era tan fuerte el tiro, lo sacaba el arquero. Que se tiró muy bien y que pasó muy cerca de la pelota. El sabor de ganar en la hora se festeja con Pilsen 0.0 que tiene mucho sabor y no tiene alcohol. A ver quién será el primero de Argentina. Intuyo que puede ser Messi. Messi no más. Messi será el encargado de empatar si convierte. De empatar si convierte este primer lanzamiento para los argentinos. Va Messi pronto para cargar la zurda, para meter esa pelota. Viene Lionel Messi. Si el primero para Argentina le pegó, gol no, golazo. Golazo. La colgó del ángulo. Cruzado, fuerte. Con toda la bronca. Después lo demostró. Apuntó inmediatamente a su arquero Martínez. Qué bien lo pateó. Porque además le partió el arco pero con dirección. Entró casi en el ángulo y fuertísimo el tiro. Y destruyó la cámara que está en el ángulo ahí también. Arma tu mejor asado. Pedíse turno premium. Envíos a Montevideo y Canerones. Priorifico a Saturno. Excelencia. Que se disfruta acá. Davison Sánchez. El zaguero para pegarle a esa pelota. Davison Sánchez. Toma carrera. Davison Sánchez. Martínez le dice, esta vez te lo atajo. Esta vez te lo atajo. Viene Davison Sánchez. Carrera corta. Sánchez le pegó a Martínez. Martínez. Le adivinó la intención notablemente. Se remate. Fue abajo. Y Martínez se queda con el segundo penal de la tanda. Otra vez muy bien Martínez. Que al de cuadrado no llegó porque era muy fuerte. Este también estuvo bien direccionado. Pero más suave. Y allá abajo llegó Martínez para darle la ventaja a Argentina. No le podría haber pegado así contra Uruguay. Qué buena jugada hermosa y muchachos. Vos también podés armar la tuya en Supermatch. El lado fácil del deporte. A ver quién va en Argentina. Para desequilibrar la balanza. Viene de Rar Sánchez. Viene de Paul. Para pegarle de Paul. Manos en la cintura. Está Ospina. Mano a mano. El 7 con el 1. Viene de Paul. Le pegó. La sacó del estadio. La sacó del estadio de Paul. Pelota afuera. Siguiente empatando uno a uno. Dos penales para cada lado. Qué oportunidad se perdió de Paul. Y qué mal le pegó. La calzó muy de abajo. La quiso cruzar. Se le fue por arriba del travesaño. Pero por arriba, por arriba. O sea, no es que rozó el travesaño. Se le fue muy alto el tiro. No, al desmantelamiento de los bancos del Estado. Defendamos las empresas públicas. Aibu, Pit, CNT. Y viene ahora Colombia para tratar de ponerse adelante. Jerry Mina. A ver si te da para festejar como el otro día. ¿Cómo canchereó el otro día? Me estaba acordando. Mirá, mirá. Iba se va acá muriendo de la risa otra vez, ¿eh? Y el Simo Martínez le dice, te reís, ¿eh? Y si lo llega a meter, le baila la furia ahí al lado. Y si lo llega a agarrar, bueno, agarrate. Y hablan, y hablan, y hablan. Y hablan, y hablan. ¿Sabés que cuando cancherean así me sale el uruguayo y me da ganas que lo erre? Yo creo que es para sacarse presión también. A ver, Jerry Mina. Le va a pegar Jerry Mina. Toma carrera. Qué duelo, ¿eh? Viene Jerry Mina. Jerry, le pegó. Y el Debo. El Digo, la taja, la pelota. Le hace un gesto un tanto obsceno. Señoras, señores. Tiene de todo. Todos los condimentos. Está de fricción por penales. Notable Martínez. Y ya no se ríe, ni baila. O sea, voy a decir una cosa que está mal y es horrible. Pero cuando le vi la cara que lo había errado, la gocé. Mala mía, pero me pasó. ¿Qué le haces? Bien aclarado el mala mía. Y Martínez, por ahora, acertó los tres palos a donde fueron los remates. Sí, sí. Tapó dos. El primero no lo tapó porque era muy fuerte. Si no, lo tapaba también. Y el gesto en el festejo muy particular de Digo Martínez. Un espectáculo espectacular. Por eso dijo el gesto en seno. Sí, sí. Explíquelo usted mejor. Sí, de fornicarlo. Y sí, fue el gesto que hizo. Perfecto. Nico, no me pongas cara. Va Paredes para pegarle. A ver si Argentina se puede poner adelante. Si puede recuperar la ventaja. Viene Paredes. El número cinco en la espalda para Leandro Paredes. Está Ospina esperando. Viene Paredes. Le pegó. Gol. Gol de Argentina. Tres penales pateados para cada uno. Dos convertidos para Argentina. Uno para Colombia. Como lo anunciaban, bien tu lluvia para esta noche. Si hace frío, hace fe. La antigripal que reanima, descongestiona, elimina el dolor y baja la fiebre. Si hace frío, hace fe. Tercer penal pateado para cada uno. Está ganando Argentina dos a uno. Di María es uno de los cantados, me parece, que falta para pegarle. Y viene Borja. No solo lo pateó fuerte y con bronca, sino que lo gritó con bronca después que había entrado. Y ahora Martínez está haciendo entrar a todo Colombia. No aparece la pelota. Que ya no cancherea tanto como entre Uruguay el equipo colombiano. Cuando van a tirar los tiros y sonríen, tiran bailando. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que quiero quedar en Argentina en los penales. Viene Borja para pegarle. A ver qué pasa. Y él dijo Martínez que se está transformando en el héroe. Está haciendo los entrar a todos. Ya me imagino las tapas de Olé y todos. Y esto sigue bien para Argentina. Ahí es cuando lamento haber querido que ganara Argentina. ¿Vas a bailar como él? Viene Borja para pegarle. Cuarto penal para los colombianos. Viene Borja. Le rompió el arco. Le rompió el arco al medio. Y Martínez que esta vez lo mira. Tiene ganas de decirle algo. No, Martínez no lo clava de pico. Si estaban en la canchita del barrio lo clavaba de pico. Le hizo el bailecito metralleta a Borja. Igual que contra Uruguay festejo. Claro, vas perdiendo. Vas perdiendo. Bueno, veremos. La verdad que no recuerdo una definición. Porque están con tanta carga y tanta cosa. A ver, veremos quién le pega ahora. Señoras y señores. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Para pegarle a esta pelota. Viene Lautaro. Está Ospina. Ospina es todo lo contrario a Martínez. Se no habla nada. Concentrado. El 22 contra el 1. Viene Lautaro con el cuarto penal. El goleador del Inter de la Serie A italiana. Cuatro pasos. Viene Lautaro. Le pegó. Golazo, eh. Golazo. La colgó del ángulo. Y ahora Argentina queda a una pelota de ser finalista de la Copa América. Tremenda definición. Muy arriba. Muy fuerte. No del todo esquinado. Pero muy arriba y muy fuerte. Imposible para Ospina. Sabía que la iba a cruzar Ospina. Pero la precisión con la que le pegó Lautaro era imposible. Y ahora, señoras, señores. Va a patear Colombia. Si lo erra, Argentina. Será finalista. Frente a Brasil. El sábado. Veintiuna horas de esta Copa América. Le va a pegar Cardona. ¿La picará Cardona? Viene Edwin Cardona. Las cábalas de todo tipo y color. Cardona para pegarle a esta pelota. Viene Cardona. Martínez. 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 Y se tiene. No, no. Está esperando por el bar. Está esperando la orden del bar. Del bar. No le dicen nada. Ha terminado el partido. Argentina. Es finalista de la Copa América. Y se va a dar la final. Que muchos quieren. Que la mayoría de los futboleros queremos. Brasil. Argentina. Argentina. Brasil. El sábado. Veintiuna horas. Con transmisión, por supuesto. Sí. De trece a cero. Será la gran final de la Copa América. Lo terminó ganando Argentina en los penales con un Martínez exuberante. No solo porque atajó tres penales. Que en una definición es un disparate. Tres de cinco. Sino porque además se los ganó con cabeza. Los hizo entrar. Los provocó. Hasta hizo un gesto obsceno, diría Sanguinetti. Amina. O sea, fue el gran protagonista de los penales en el arquero de Argentina. Que termina siendo el héroe de una noche que mete a Argentina en los penales. Y como usted quería, tendremos final Messi contra Neymar. Y Messi con el tobillo hinchado. Contra Brasil. Toda la épica que podía tener la final de América la va a tener este sábado por trece a cero. Exactamente. Así que ustedes no se lo pueden perder. Qué linda final. Pese a todo. Qué linda final. Con la dupla González-Márquez-Piñeru además. Con el cuadro top de trece a cero. Completo. Nosotros nos vamos. Se viene la venganza. Será terrible. Así que les...